Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Como solamente mi tina, por el agua que me bebí Como solamente mi tina, por el agua que me bebí Y aquí está linda, no te pongas a llorar Y aquí estoy en el mundo de veras Y aquí está linda, no te pongas a llorar Y aquí estoy en el mundo de veras Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que es tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Mira que es tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Y aquí está linda, no te pongas a llorar Y aquí estoy en el mundo de veras Y aquí está linda, no te pongas a llorar Y aquí estoy en el mundo de veras Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será chaparra o será granota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será blanquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueve el bote Y la cintura también lo tiene Que baile cumbia, que mueve el bote Y la cintura también lo tiene Cuando se va por el fondo del océano Enamoré una lindísima sirena Fuera del mar sin vacilar me hizo malo Y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los meses Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Ahora que siento que ya estoy casado Que me estoy muriendo Ya estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuche Y estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendan La vez comprenda Que si de la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no existan Que una razón Alguna conclusión Asunción le dejo Aquí mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Y un millón de abrazos Para concepción Y a Teresa Toda, toda mi tristeza Y a la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel La mano Nada por infiel Y en mi testamento Que no formule Ibas a dejarlas a todas gozando En mi testamento Que no formule Ibas a dejarlas a todas sonriendo Jeje pa Toda la gente de Exapulco Guerrero Ibas a dejarlas a todas gozando Y que no formule Y a la fiel Leticia Y a la fiel leticia Que no porezale